Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar verdura, un poco de coliflor en la freidora de aire, con un adobo de perejil, ajo y aceite. Aquí está mi freidora de aire. Lo primero que vamos a hacer es cortar la coliflor en arbolitos, para después filetearlo. Le doy la vuelta y lo corto, como digo, en arbolitos. Para hacerlo más fácil es la mejor fórmula. Lo cortamos y el resto de coliflor que me sobre lo aprovecharemos en otra receta. Machacaremos en el mortero el perejil, los ajos pelados y le echaremos aceite. También puedes echarlos en una trituradora, si te gusta hacerlos mejor así. Con los trozos fileteados los llevamos a la freidora. Los colocamos y los pincelamos con la mezcla y el adobo que hemos preparado. Programamos la freidora a 160 grados durante 15 minutos y a la mitad más o menos, a unos 7 minutos, vamos viendo cómo va. Que no se nos quemen los bordes. La repasamos con el pincel, pero no le echamos más aceite. Unas vueltas y nuevamente 120 grados durante 5 o 6 minutos. Tú le puedes dar un poco más o un poco menos dependiendo de tu gusto. Y ahora vamos a alinearla. La presentamos en el plato y le echamos un poco de sal. También le puedes añadir mayonesa o queso. Alinearla a tu gusto porque todo acompaña muy bien. Ya lo tenemos preparado. Es un plato exquisito. Espero que te guste. Buen provecho y hasta pronto. ¡Gracias!